El archivo El hijo de Gustavo Cerati explota contra una persona que reveló detalles sobre la salud de su padre Jorge Tita, director de un centro especial para la columna vertebral en Córdoba visitó a Gustavo Cerati en la clínica donde el músico permanece internado tras su accidente cardiovascular desde mayo de 2010 y contó detalles de su salud El señor Jorge Tita dijo que por lo que pudo observar Cerati tiene esperanzas de recuperación y habló sobre el estado físico del cantante Además sugirió que hay que estimular y hacer reaccionar a una persona que está en estado gravísimo algo que no sería fácil ya que él no es médico confesando que es un profesor de educación física Frente a ello Benito el hijo de Gustavo Cerati mostró su enojo El joven de 19 años escribió en su cuenta de Facebook Ningún profesional que atienda a Gustavo hace años se pone a dar detalles del estilo de este profesor y ni autorizado a rehabilitar habla hasta por los codos de todo De esta manera Benito Cerati llamó la atención pues suele tener un perfil bajo ante los temas del ex cantante de Soda Stereo